El número Y esta es la rasposita Cumbia Nova Ahí está Cumbia Reposita Hoy para ustedes esta noche dice Papuchi Nascalibur Hoy con más arena Vienes con Lice Lleguen pomadas Para su esposa El linda su pequeño Alguien Ya presento y dice El señor de los éxitos De nomis Para la patronomía Para el segundo placer De San Juanito Cauta Y todos los pisos Y perdonamos en el sabor Ahí está Para hacer la difusión Los hermanos Carvajal Ya presente ahora Poluces y diseños Dexes Único Y el famoso papa Llegaron Dixen A Araceli Y todos Los elegidos De César Juárez Atención Y Ninoy Llego Plus Escaro Los bandos Césped Acompañeros de esta noche Papá sonidos Sin Semba El Semby Y Chapulí Ya presento esta noche Hoy para Gárgola Ya presento y dice Víctoras el Diablo Y Víctoras el Bruja Para Popes De la Farmacia Víctoras el Diablo Sí, soy yo Vámonos Rígidos Vámonos Más mamás máster Llegaron los maquines de canales Y a ver cinco Sí, soy yo Baila esta ropa Dice Para trepe Nueve Trece Cumbia Cumbia Raza Y la Cumbia Raza Y la El Charpi Una plaza loca Para 17 Jesús 13 Ahí está Para Llegaron los maquines de canales Apocalipsis Ahí están mis De Chavos El Chivo Mamba Onis Y Pio Loposa Para Kiki Dexer Y el señor Apocalipsis Mi compache Agua.com C Vamos dos riquis En el final Nos hicimos en la escuela Nos conocimos Una calle En la calle En la calle Hicimos La 3G A Adiós pusimos Alcón Alcón Oque Cebra Las piñas Sabino Somos Mari Lupe Mago Dancer Y somos José Panamir Rubén Todos los palitos Químicos Dejados Ay, ay, ay Dice Pandora La CGH De Antica En Puebla Puro barrio Puro barrio Si señor Agua.com Dice Para Para El Bolsa Ese pipiano El Chivo Ese Pa' El Pabal Todos los diseños Y Pumper Dexer Desde Coronando Siempre con ti Armando Por otra Gracias Todos mis carnalitos Que se cargan Los cómones Fucho De Ometosla Y señor La Bruja Las hermanas Al pasar dragones De El Amor En los carnalitos Y Jesse Ay, ay, ay Familia Fuerte Linares De San De Cholula Y se pararon De Cholula El Hueso Ese Come Y ahora Con la mano Se maneja Con la mano arriba Como dice Llegaron Manas Unidas La Doble X Primos Plus de Shostla Reiter de Oshonaca Con unos puñales Este paso Para Obis Sández Jare Parece que hay Hubieron un virus Hurraka Power Ranger Entre Nueva Sancera Pumus Primos Cita Hoy con el Prosintiluguelvo El Poyal Del Pumus Si señor Y Armando Juance Venga Hoy para el 3 Chilas Y Vicky Si señor Hoy para Jonathan Carrera La famosísima Arcilla Panzona Allá en el Cieno Yo lo tengo Santísima Gloria Cumbia 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 Para Witten San Gabriel Opetosta Ya presente esta noche Si señor Y Somosana Baila esta ronda La cumbia buena Es Sonosa Las cumbias Las cositas Si la escuchas Baila Baila esta ronda La producción es Ramírez Ya presente hoy Fer Gastiana Rata Y Marcos Ya presente Con Armando Juance Gracias Armando Juance Hoy Con la voz De huevos El barrio Inseparado En el Cholula El Güero Y Ángeles Acompañándonos Hoy esta noche En el Cien Para hacer Con los malditos Pichis Vienes Aún Un Cien